La estrategia de ataque menos costosa consistirá en la producción de tribelos de los cípedos. Ese es mi consejo. Recupera la producción de la especie o vivirás el resto de tus días en un amplificador de dolor. Es una amennap. Construcción. Construcción completada. En camino. Construcción. Construcción completada. Construcción. Tengo a en guardia. Nuevas opciones de construcción. 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 Construcción completada. ¿Esperando órdenes? En camino. ¿Esperando órdenes? En camino. ¿Esperando órdenes? Sí, señor. En guardia. Construcción. Construcción completada. Construcción. Construcción completada. Construcción. Construcción. Construcción completada. Construcción. 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 Construcción completada. Nuevas opciones de construcción. Construcción. Construcción completada. Construcción. Construcción. Construcción completada. Construcción. Construcción completada. Construcción. Construcción completada. El ando guarde del camino. Construcción. Construcción completada. Construcción completada. Nuevas opciones de construcción. Construcción completada. 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 Construcción. Unidad lista. Construcción. Unidad perdida. Atacan nuestra base. Unidad lista. Construcción. Sí, señor. Órdenes recibidas. Guardia. Unidad lista. Esperando órdenes. Muy bien. Construcción. Construcción. Unidad lista. Construcción. Están listos. Han llegado refuerzos. Unidad lista. Construcción. Sí. Informando. Sí, señor. Tengo allá. Sí. En camino. Unidad lista. Unidad lista. Unidad lista. Construcción Ordenes recibidas Ordenes recibidas ¡No! ¡Ya perdimos! ¡No! Ordenes recibidas Ordenes recibidas S ¡No! Amigas perdidas ¿No? Ordenes recibidas Ordenes recibidas Ordenes recibidas Ordenes recibidas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Confírmalo! ¡Confírmalo! ¡Sí, señor! Unidad lista. Construcción. ¡Sí, señor! ¡Confírmalo! Unidad perdida. Unidad lista. Construcción. Unidad perdida. Unidad lista. Unidad lista. Unidad lista. Unidad lista. Unidad lista. Unidad lista. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!